Chau Digo a todos mis hermanos Esta hora Desde la ciudad de Santa Marta Estamos ahora El templo San Chau 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 Me telebo un bombasi Venimos ahora dame tinto como plasti Venimos como una misión Grande, perdamente Ven un padre grande Son los que han clavado los sacerditos Bendito eres tu Padre nuestro Ayúdame cada día de los cielos Te pido a ti Jesucristo mi lanza Eres eterno Llena de tu amor y de tu lealtad Hay tu corazón Hay una sola persona Que se llama Jehová Que puedes confiar que se llama Jesucristo Y en su Padre Busca en su Biblia No podemos sin contrar tigmas Meter a rodillas Empotadas ante paredillas Cada día de mi vida Quiero Recibo al Espíritu Sacando tu tierra Dios Lléname de tu amor Jesús De tu lealtad De tu confianza Lléname de tu amor Y de tu inmensa gracia Dios mío Llena de tu corazón Lléname de sabor Más querido Reggaetón Yo quiero Alabarte a mi Padre Yo quiero bendecir a Jehová Yo quiero bendecir A mi Santa Marta Yo quiero Alabarte con mi gracia Padre nuestro que tú estás En mi templo pasa Mientras si me limpias con tu amor y con gracia Derramando bendiciones en esta casa Santa Marta presente en la casa Salón redimido Mira mami que está Brian Ortiz Presente para todos Se le presenta así Que tenga un día mami muy feliz Bendiciones para todos Si los pongo en la raja A mi esto no está escrito mami desenfueco No desenfueques si no te pongo en la raja Va a pedir la reggaeton y como canción Yo quiero predicarles a mis hermanos Que puedan escucharle Y que por ahí puedan ir buscar a nuestro padre Que se llama Jehová de los ejércitos grandes Lléname de todo Dios Agarro de la mano de Jehová En los ejércitos Que cada día es celestial Lléname de tu amor Padre nuestro Bendicirlos a todos En el nombre de Jesús eterno Llénalos de bendiciones a toda esta ciudad Y a cualquier lugar Padre, cualquier país Llénalos tú en el nombre de Jesús Bendícelos ahora En el nombre de Jesús Bendícelos Padre Ramos tu gloria Tu bendiciones al nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.